Soy el doctor Juan Manuel Chaparro González, soy cirujano plástico certificado, soy egresado de la Universidad de La Salle, hice mi interna en el hospital Jackson Memorial en Miami, mi servicio social en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, cirugía general en el hospital ABC y cirugía plástica en el hospital Rubén Leñero y llevo 11 años de egresado. Las cirugías más frecuentes en el caso de las mujeres son implantes mamarios, hiposucción y cirugía de nariz. En el caso de los hombres es cirugía de cara completa y nariz. Pues lo primero que se operen con un cirujano plástico certificado, que no se operen con personas que no reúnan con el entrenamiento y las credenciales necesarias, que se operen en un lugar que cuente con terapia intensiva, con todas las facilidades y las normas de seguridad, que averigüen bien quién es el médico y que se estudie bien su caso, no es nada más pagar y operar. Nosotros normalmente iniciamos al día 2 de un postoperado de cuerpo, por ejemplo liposucción o abdominoplastía. Si dejamos más tiempo pueden existir secuelas como fibrosis, comenzamos tempranamente con las terapias de radiofrecuencia, ultrasonido, drenajes linfáticos, masajes, aparatología para obtener los mejores resultados. Algo muy importante es que desde el momento en que sale la paciente, sale con una faja. A mí me encanta las Forma Tu Cuerpo. A través de estos años de egresado he tratado con distintas marcas, les puedo decir más de 20 marcas, pero solamente a Forma Tu Cuerpo ha logrado cumplir el estándar y es que no se deforman, que el paciente está contento, que tienen algo muy importante, la apertura para evacuar y orinar, tienen la lámina de silicón, que no se les doblan y que el paciente se siente cómodo durante estos tres meses que les mandamos que usen las fajas. Una cosa muy importante en las fajas Forma Tu Cuerpo es la terapia en frío. Estas fajas las pueden meter en esta bolsa, en el congelador 30 minutos, las sacan 5 minutos y se la ponen. Esta terapia en frío les ayuda a desinflamar y a que se sientan mucho más cómodos. Otra característica muy importante es que tienen esta apertura para evacuar y orinar. Otra faja no tiene nada de esto, el paciente se siente muy cómodo. También tenemos fajas que llegan hasta el arrodillo o a media pierna y aquí tiene una lámina de silicón que hace que no se enrollen. Esto es súper importante porque el paciente no tiene marcas en las piernas y en los muslos. Tenemos casos donde el paciente vive en Cuernavaca o en lugares que son muy calurosos y cualquier otra prenda con otras características provoca que se sientan incómodas, con mucho calor, que estén sudando. Las características de esta faja permiten que el paciente se sienta cómodo, ventilado. La terapia en frío ayuda muchísimo. Nosotros les mandamos tres meses de rigor que la usen las 24 horas del día. Van a ir cambiando de faja. Por ejemplo, si están en una faja talla M, van a ir cambiando a S, XS, 2XS y hemos llegado hasta 5XS. Unas 7 o 8 fajas. Eso es importante que lo contemplen, no nada más es operarse y ya. Tienen que contemplar uso de fajas, rehabilitación, complementos, consultas subsecuentes. Estamos ubicados en la Ciudad de México en Avenida del Conscripto número 13 en la Alcaldía Miguel Lidal. Para los que nos quisieran contactar, en estos datos nos pueden encontrar.